El doctor Javier Núñez, vocero de la Unidad Médica Nicaragüense, aseguró que en este año 2020 continuarán brindando apoyo a excarcelados, a médicos despedidos y a manifestantes como parte de la lucha azul y blanco que inició desde el 2018. Bueno, la Unidad Médica Nicaragüense está más consolidada que en años anteriores, que desde el 2018 a esta parte. Está más consolidada porque la Unidad Médica no solamente, digamos, ha hecho su función, que es la de atención meramente, y atención no solamente a la parte de la oposición. Hemos atendido a toda la población que nos ha requerido consulta médica y otras cosas que hemos recibido. Sin embargo, nosotros también estamos tratando de consolidar los médicos que están agrupados en la Unidad Médica Nicaragüense a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros vamos a seguir ejerciendo, digamos, nuestra función, que es la de atención. También le estamos dando acompañamiento, digamos, a la gente que fue despedida del sistema de salud. Le estamos dando el seguimiento preciso y los estamos acompañando, tanto solidarizándonos con ellos a la hora de hacer sus anuncios, como dándole también asesoría legal para que lleven, digamos, y agoten todos sus recursos que les hacen, digamos, a ellos necesario para avanzar en esto. Consideramos que tal vez en este régimen es imposible, digamos, que logremos tener respuesta a todos esos médicos y trabajadores de la salud que fueron despedidos. Se debe mantener el optimismo en esta lucha en busca de la democracia, a pesar que existan rumores de división, dijo el doctor Javier Núñez. Es cierto, a veces nos sentimos frustrados porque la oposición está dividida, comenzamos a argumentar, pero la oposición no está dividida, porque la oposición es todo el pueblo de Nicaragua. Podemos tener ciertas contradicciones, pero todo eso se va limando las perezas y se va a llegar a la tan ansiada unidad que todos deseamos y queremos para ser una Nicaragua libre. Es decir, pensamos, por ejemplo, de que la división entre la oposición, porque tenemos intereses propios, tenemos intereses ideológicos, tenemos intereses económicos de por medio, que no nos lleguen, digamos, en determinado momento al punto de equilibrio que necesitamos, todo eso se va a limar, todas esas perezas van a desaparecer y al final nos vamos a encontrar verdaderamente los nicaragüenses en un solo corazón, un solo puño de oposición, que es lo que la dictadura le teme, le tiene terror. Sin embargo, este es un año trascendental, este año, pues, tanto la oposición interna como externa debe de mantenerse. No quiero ser como los agoreros, pues, que predicen una cosa o predicen otra cosa, sin embargo, el final está cerca, ya el pueblo tomó su decisión, el pueblo sigue en osadía y resistencia constante, a pesar de la barbarie, a pesar del estado de sitio que vivimos en este país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.